Un total de 440 jóvenes repartidos en 11 secciones estudiantiles arrancaron inicio de ciclo escolar en lo que es la primera generación de las cuatro nuevas licenciaturas en la Universidad Michoacana y etapa que el rector Medardo Cerna González calificó de histórica para la institución en que estamos iniciando una nueva aventura juntos. En el acto de inicio de ciclo escolar agosto 2015-febrero 2016 ocurrido en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura, uno de los edificios más modernos de Ciudad Universitaria. El jefe Nicolaita puso en marcha las carreras de Energía y Sustentabilidad, Innovación en Tecnología de Materiales, Biotecnología e Ingeniería Ambiental, cuyo coordinador de esta última, Raúl Cortés Martínez, señaló que en este nuevo reto la Universidad Michoacana contribuirá a que los estudiantes puedan resolver los problemas de la sociedad a través de la academia e investigación. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela.